Bienvenidos a un nuevo video de Sabos con Adriana Express. El día de hoy vamos a estar preparando esta deliciosa receta, un delicioso guacamole. Comencemos. Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son aguacate, un poquito de leche, tomate, ajo, cilantro, este es picante, cebolla de huevo de la blanca picadita y limón. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es partir los aguacates. Vamos a sacarle lo que es la pepa. Estas pepas no las voy a botar, ahorita les muestro por qué. Vamos a reservar las pepas y ahorita les digo por qué. Vamos a colocar primero el aguacate aquí en este recipiente. Después de retirar los aguacates lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de limón, un poquito de limón para que no se lo vaya a poner negro. Y lo vamos a machacar bien. Ustedes lo pueden machacar con un tenedor. Yo lo voy a tratar de hacer así con este para que no haga mucho ruido. Con lo que les quede más fácil ustedes machacarlo, lo van a hacer en su casa. Este es un guacamole estilo Adriana. En México los hacen así, pero les echan chile morrón. De los chiles que son muy picantes. Yo no lo puedo hacer así porque no consumo tanto picante. Por eso le voy a echar del otro picante que compro ya que viene hecho. Y ese le da un picorcito muy sabroso. Bueno, ya después de tener acá así el guacamole, el guacamole no, el aguacate sí, ya lo estamos así blandito. Ya después de tenerlo así, entonces le vamos a agregar la cebolla. Y se la vamos a mezclar muy bien. La cebolla la deben de picar lo más menudita que puedan. Para dos aguacaticos pequeños le eché un cuartico pequeño de, un cuartico de cebolla, de una cebolla pequeña. También le vamos a agregar el tomate. El ajo, el ajo lo piqué muy pequeñito. Bien pequeñito lo pican. Si no les gusta sentir la textura, pues entonces le echan un poquito de, de ajo en polvo. Y lo mezclan también muy bien. Y le vamos a agregar cilantro. El cilantro también es al gusto. Ustedes miran más o menos cuál. Aquí tengo una cucharada de cilantro bien picadita. Y se la voy a mezclar. Y vamos a echarle en este punto, le van a echar el, el ají que ustedes tengan en su casa. Si quieren con chile, le echan el chile, se lo pican y se lo echan. O si quieren de estos, que es así picante, que no es tan picante, pues también le echan. Para que le de ese ligero sabor. Eh, a picante, que es muy bueno. Pero cuando le echamos el chile que usan, queda demasiado picante. A mí me gusta así, que esté picante, pero no tanto, tan fuerte. Lo mezclamos bien, ya tiene su picorcito. Y le voy a agregar un poquito de leche, o puede ser leche, o puede ser un poquito de agua. Esto es una cucharadita, para que quede más suavecito. Esto es opcional. Si ustedes quieren agregarse, lo se lo agregan. Y si no, pues no se lo agregan. El que no consuma leche, le puede echar una cucharadita de agua, no más. Y algo bien importante, la sal. Esta es al gusto, entonces ustedes miran. La sal, que es al gusto. Voy a echarle media cucharadita. De la pequeñita. Y la mezclo bien. Y ya queda listo, para que ustedes lo acompañen con cualquier tipo de galleta. Que ustedes quieran. Ya, en este momento está listo mi guacamole. Y las dos pepas, las voy a colocar dentro del guacamole. Esto para qué? Para que el guacamole no se ponga negro. Entonces se las dejamos ahí, mientras uno las va consumiendo. Se dejan las pepas. Y si la van a colocar en la nevera, les aconsejo que le coloquen papel transparente dentro. Para que no se les ponga negro. Les voy a mostrar cómo. Entonces con papel de este transparente, ustedes lo que van a hacer es que lo colocan así. Que llegue a todo el fondo. Así. Y así no se les va a poner negro. Y lo pueden guardar en la nevera. Y les va a durar. Por ahí de 3 a 4 horas. En la nevera. Y le van a colocar otra tapa. En este momento, como yo lo hice aquí, pues ahí les estoy mostrando. Pero lo voy a colocar en otra coquita. Y lo tapo con otra tapa. Espero que les haya gustado el día de hoy. Esta deliciosa receta que preparamos. Espero que la preparen con su familia, la disfruten. Recuerden suscribirse, dar manita arriba, dejar abajo sus comentarios. Seguirme en las redes sociales, visitar las tiendas. Y los espero en el próximo video. Bye.